Metido en el Whatsapp tu contacto vi Y te escribí a ver si estas pa' mi La ultima vez la pasamos cabrón Y quiero que se deje una segunda ocasión Baby dime donde estas Tu manda fotos pa' crear curiosidad Envía lo que chon que le voy a llegar Pa' hacerte mal da y la vuelta se te va a dar La vuelta se te va a dar baby Dime donde estas Tu manda fotos pa' crear curiosidad Envía lo que chon que le voy a llegar Pa' hacerte mal da y la vuelta se te va a dar La vuelta se te va a dar baby Dime donde yo le llego ahí Si quieres saco el ticket y nos vamos del país Ese cuerpo hecho con ejercicio no con bituris Si fuera a calificarte te doy ya de doscientos mil Cuando te lo tengo y estás gritando más que rifle Y tus labios tú se acomodo mi vea Yo que me vengo adentro baby I don't care Y busca quien lo cuide Que yo te pago el que al y te queda el fin entero Quiero dir que el lunes no traba y te abro la rosada Flow mo en la playita de la Baby yo quiero williarte como una llamada Tu va a hacerme a forreper Me lo leyo la de la para Donde estas Manda fotos pa' crear curiosidad Envía el location que le voy a llegar Pa' hacerte mal da y la vuelta se te va a dar La vuelta se te va a dar baby Tu me tienes maquinando Mi mente estas trabajando Hace tiempo me estas tentando Y con foto estas juzgándome Uy Pero normal yo contigo me revelo Le gusta que le jale el pelo La narga pa' arriba y la cara pa' el suelo Diablo mamá Que rico tu mamá Si fuera por mi te doy los siete días la semana Es una descara pero ella se pinta de sana Esa tremenda diabla cada vez que se acuesta en mi cama Va pa' casa Te envíe lo que he hecho por whatsapp O sea que fuma y te traje melaza Te aflojaron no te meto en whatsapp Tu gozas con este capricornio Yo si que te quito el insomnio Si quieres hacemos una porno Y te subes en el unicornio Cuando estoy comiéndote Y tu vienes envuelta Veo todo como en cámara lenta Si El tiempo se destiene Y se aceleran tus latidos si te llenes Dami sin cojones Voy pa' dentro sin condones Baby porque tu eres mía Yo soy tuya desde hace tiempo Nunca le bajamos baby Siempre que te comas Por las mismas ganas Como preso acabo de hacer tiempo Porque eres mi shorty La nena del caserío Siempre ando pa' la 40 Aunque con todo me río Jordan y los shorty Y tu no encima mío Yo no mato Pero pa' por si acá la calco Baby dime dónde estás Tu manda fotos pa' crear curiosidad Envíen lo que chon que le voy a llegar Pa' hacerte malda y la vuelta se te va a dar La vuelta se te va a dar baby Dime dónde estás Tu manda fotos pa' crear curiosidad Envíen lo que chon que le voy a llegar Pa' hacerte malda y la vuelta se te va a dar La vuelta se te va a dar baby Ey ya Austin baby Lama Alcan Spar Ex The Professor Update Music Revolt Peradí La lleva los Chris Gieds Aquel Music Bryant Ma Bryant Ma Yeah Mayor Mediovan El minor Blais The Producer Dímelo Antra Dímelo Rebel Prof on Back Of The Music Clos P relax